Hola a todos y soy David, aquí el canal y esta vez es de Pokémon TSG y hoy vamos a abrir este sobre, bueno, este Blister Pack de 3 sobres con una carta promocional de Vaporeon que la verdad está genial y bueno, espero les guste este video, no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para 5 más contenido así y bueno, no podía faltarnos nuestro Charmander de la suerte, aquí está, hoy igual viene a visitarnos en esta apertura y bueno, vamos a comenzar, aquí está, estos Blister, bueno pues, antes de comenzar, este es de voltaje vívido y así que pues bueno, no olviden suscribirse al canal, estamos a punto de llegar a los 5 mil suscriptores así que pues bueno, espero y puedan hacerlo, aquí podemos ver a Pikachu Gigamax, muy bien, estas son cartas o sobres que salieron hace un tiempo hace un tiempo que salieron estas, pero pues yo pude conseguir estas y bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta apertura ahora vamos a revisar al Vaporeon, a ver cómo es y también la moneda que viene acá muy bien, vamos a poner un poquito esto, un poquito mejor vamos a ver, ahí está, dos de Celebi y uno más por allá y nuestro Charmander de la suerte por acá, que la última vez nos fue muy bien con Charmander de la suerte muy bien, la moneda pues es la siguiente de Hank Moe, creo que se llama este Pokémon, no estoy muy seguro, no me hagan mucho caso pero está genial, se ve genial, la verdad a mí me gusta mucho este brillo que tiene y la carta de Vaporeon, la carta Promo es esta de acá, aquí lo podemos ver estas cartas salieron en 2020 desde una expansión anterior y está genial esta carta, miren cómo brilla y ahí dice Promo, es la carta Promo de estos Blisters muy bien, vamos a dejarlo a un ladito, ahora sí vamos a comenzar comencemos con una de Celebi que nos está viendo por acá y a ver qué tal, voltaje vívido, cómo nos va a tratar la verdad, creo que esos son los primeros sobres de voltaje vívido que abro no he abierto ninguno, ni de Vivid Voltage, que es la versión en inglés ni nada de eso, así que bueno, vamos a ver aquí está el codiguito, se los regalo muy bien, vamos a ver qué nos toca vamos a pasar cuatro hacia adelante para ver el hit a lo último y tenemos energía de tipo fuego tenemos un Girafaring también tenemos cápsula de memoria energía, recubrimiento, ahí la podemos ver un Clefairy, muy bonito igual un Pinecou, qué bonito arte ese me gusta un Oshawott por acá Sandile Tylow, uy qué bonitas estas que son como de plastilina o de juguete, no sé como primera carta un Joltik y de último tenemos un Berserker de Galar que bueno, ahí está la primera, primer sobrecito vamos a ver qué nos toca en los demás muy bien, ahora vamos a pasar con este este Pokémon no recuerdo su nombre, la verdad no, no lo recuerdo, así que pues bueno vamos a dejarlo así y a ver qué nos sale en este sobrecito vamos a ver si tenemos suerte muy bien ahí está, estos sobres se abren muy fácil se rompen muy fácil no son como los de ahora que los abres, tarras un poquito bueno, ahí está sacamos muy bien uno, dos, tres, cuatro hacia adelante y energía de tipo lucha o energía de tipo acero creo que es esta muy bien, siguiente tenemos a Sally una entrenadora Divont un Sable Sablei Sablei, no sé cómo un Eevee, muy bonita esta Eevee ahí está bajo las estrellas un Riolu también tenemos por acá Sheutli como que está brillando ahí no un Shopet muy bien tenemos por acá un Eevee otra vez ah, pero esta es la Reverse creo, ¿no? sí aunque no brilla no, esta es la Reverse o sea, nos salieron dos Eevees en el mismo sobre qué raro, ¿no? y Duraludón como la Reverse y de último un Lucario bueno, ahí está nada, nada interesante aunque sea dos bueno, nos tocaron dos Eevees no sé por qué nos tocaron dos Eevees una, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho nueve, diez, once está bien solo nos tocaron dos Eevees es algo extraño no sé por qué bueno, vamos a pasar al siguiente al último sobre vamos a ver qué nos toca en este sobrecito a ver si tenemos suerte o no así que pues bueno vamos a ver último sobrecito de voltaje vívido muy bien código pasamos cuatro adelante y tenemos energía de tipo obsítico mixtiena por acá visión telescópica un Charmeleon oh, miren ahí un Charmeleon tenemos Clefairy también otra vez Pineco muy bien o Shabbat de nuevo estas cartas se repiten mucho Sandile Tylow y carta reverse un Lowdred ahí está y de último tenemos oh, un Orbital B bueno si no sabía cómo se llamaba el del sobre anterior ahí está es Orbital y bueno por lo menos nos tocó algo bonito un Orbital B texturizado Full Art está bonito me gusta bueno espero a ustedes igual les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima chao bye adiós